El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación Especialmente para aquí y para la Ciudad de México Bueno pues aquí estamos, ya lo vieron y hasta me pusieron la pulsera El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Está funcionando y tenemos instancias que nos defienden a ti, a mí, a todos Porque todos somos un mismo ser humano, todos somos hermanos El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación Bueno pues ya estamos aquí donde está el stand de la Unión Europea La Unión Europea se forma después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 Se inicia con seis países, los cuales fueron Francia, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica El último país que se unió fue Croacia en el 2013, actualmente son 28 países Uruguay se reconoce por todo ese tesoro que es el petróleo Un lugar muy pequeñito, verdad, que ha sido peleado por muchos países Nos encontramos ahorita con unos amigos que están trabajando Jóvenes muy trabajadores, muy emprendedores Que están ahorita aquí en la Feria de las Culturas Voy a hacer ahorita un acercamiento con ellos para que nos platiquen a qué se dedican ¿Qué tienen que comentarnos amigos? ¿A qué se dedican ustedes? Tenemos agua de hielo y de garrafón Está con toda esta pinche feria y se deberían de venir para acá Para acá, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Yo, Pepe Pepe, ¿tú? Joaquín Joaquín, ¿y tú? Juan Juan No, pues aquí están los amigos, ya estamos escuchando ¿Hasta qué día van a estar ustedes aquí? Hasta el día 4 Hasta el día 4 hasta que acabe Hasta el día 4 hasta que acabe Y que vengan y los busquen a ustedes, ¿verdad? Para comprarles, para consumirles Muy bien, pues ya los escuchamos amigos Acá los esperamos Manden un saludo para los amigos de Rojas Channel TV De Rojas Channel TV, un saludo Eso Gracias por ver el video